El pasado viernes el alcalde de Punta Umbria, José Carlos Hernández Canxino, y el concejal de Deportes, Sebastián Pomares, mantuvieron un encuentro con los miembros de la junta directiva del nuevo club local de piragüismo, Saltish. El primer edil dio la bienvenida a esta nueva entidad deseándole buena suerte y destacando la gran labor social y deportiva que están desarrollando este grupo de padres y madres encaminada a fomentar el piragüismo para el disfrute de sus hijos. Palabras que suscribió el concejal de Deportes. Como antes ha dicho el alcalde, pues me consta que la parte social de este club también es importante porque hay un equipo paternal y de hijos que han hecho una piña por llevar las inquietudes deportivas de sus hijos y que les ayuda en el día a día. Y para nosotros es importante. En esta presentación, tanto el presidente del club, Francisco José Quintero, como el vocal, Miguel Ángel Rodríguez, agradecieron al ayuntamiento su apoyo, resaltando el interesante proyecto puesto en marcha por el trabajo que están haciendo con chicos y chicas con distintas necesidades, según palabras de este último. Sobre todo agradecernos esta reunión y lo que nos ha prestado el ayuntamiento, instalaciones deportivas, como ha dicho antes José Carlos, y eso que vamos a trabajar por el pueblo. También tenemos un proyecto importante que es el de trabajar con personas con necesidades. Ahora mismo tenemos cuatro palistas para Canoe, entre ellos Iker, y estamos ahí viendo con otros dos palistas más y una posible incorporación. Y creemos que ese es el fondo real que buscamos con este club, que es dar cobijo a la situación que tenemos como padres, madres y personas de Punta Umbria. El club de piragüismo saltis de Punta Umbria nació el pasado 11 de febrero, inscribiéndose el 16 del mismo mes en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. El club de piragüismo saltis de Punta Umbria